Lo que he contado en los pueblos va a pasar el video ¡Oh! ¡Tú me abuso! ¡Ya me abuso! Ya hay mucha caída que se suelta, no importa qué De la caída, también con la venta cuando estamos en el Por eso te ha sido pasada en el No nos vea, cuando no dejo creer No nos vea, cuando no quieres creer No nos vea, no nos vea No nos vea, cuando no dejo creer No nos vea, cuando no dejo creer No nos vea, cuando no quieres creer No nos vea ¡Pote para el culo! ¡Mamita, tu ruedo! ¡Tú rico trae! ¡No me dijo, cuando no sabes suspiro! ¡Bampino! ¡No me quiero ser tu vampiro! ¡Integrina! ¡El mismo güey que yo respiro! Yo soy su plan, pan, el amigo es maravilla Siempre que estamos, nos botamos, te salen a caminar Por eso es mi única, no me llamo la rodilla Debo en danse que se me golpe como la mantequilla Debo en danse que se me golpe como el sushi O sea, la pelea es tu rapina Siempre con la plaza Tiene que comer en su aire calientita Leche a la botellita Y después de eso, mando a poner como a tenuda ¡Pote! Seguro el pueblo de pelea No se ve lo que sea 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 Porque no me vea con la cornea en la correa Seguro el pueblo, mi nación disimulo pa' que No nos vea Cuando te toque No nos vea Cuando te besé No nos vea Cuando te besé No nos vea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!